hola escorpio como estáis bienvenidos vamos a empezar vuestra lectura para la semana del 2 al 8 de mayo vamos a ver qué energía viene para ti en esta semana escorpio qué cambios qué energía se va a mover en tu vida la carta de la emperatriz esa carta habla de organizar tu vida proyectos que tú quieres sacar adelante que sean cumplidos objetivos personales tuyos llevarlos a cabo comenzar a accionar cosas en tu vida 5 de espadas y caballero de pentáculos vale hay una traición aquí hay algo doloroso vale puede ser que haya pasado recientemente o sea algo que esté pasando en esta semana para la que es la lectura vamos a ver exactamente qué situación es siento como una traición bien una traición o algo duro que esté viviendo vamos a ver parece que hay una carta se ha quedado aquí la carta del 3 de copas pero se ha quedado invertida tal y como se ha caído así que vamos a dejarla así siento el engaño que sale a la luz de escorpio una traición engaño siendo como una especie de infidelidad a tu espalda escorpio vamos a ver qué más voy a dejar las cartas tal y como salgan realmente 10 de bastos y caballero de bastos hay una situación en la vida de escorpio ahora mismo de la que tú no sales una situación bastante delicada y es una situación que acarreas a tu espalda pero es una situación en la que tú no ves salida no hay algo hay como una especie de mochila que llevas cargando y cargando tú solamente ves que quieres salir de la situación pero no ves dónde está la salida no estoy poniendo las cartas al derecho tal y como se caen las dejo vale se caigan derechas o invertidas porque siento que en esta lectura debo dejarlas así hay una cosa positiva dentro de todo esto vale porque el 10 de bastos al estar invertida significa que esta mochila desaparecerá así que vamos a ver qué situación es la que hay 4 de copas y 10 de espadas efectivamente esta situación compleja delicada desaparece de tu vida en caso que tú sientas que si hay un engaño y ese engaño es el que está produciéndote tanta negatividad en tu vida tanto obstáculo en tu vida el engaño sale a la luz vale pero también te digo que la persona que ha producido este engaño saldrá de tu vida para siempre yo siento que muchos escorpio que estáis en relación sentimental estáis notando que algo está pasando en la relación que la relación no está como estaba al principio no está como estaba antes no sabéis qué es lo que pasa pero si sabéis que algo pasa hay algo que se os oculta vale vamos a ver qué más 6 de copas y la carta de la torre sí se cae una máscara con alguien escorpio una grandísima máscara muy fuerte vale que tienes con una persona porque te vas a enterar de esa verdad y al enterarte de esa verdad ya te digo esa persona sale de tu vida de inmediato para siempre vale vamos a ver qué más la carta del emperador y as de copas en el momento que salgas de esta situación tu vida cambia de inmediato pero vamos a ver la lectura en dos partes porque si os dais cuenta aquí está saliendo alguien que está traicionándote que está mintiéndote a tu espalda pero aquí aparece algo que tú estás acarreando algo que llevas a tu espalda algo que llevas a cuestas escorpio algo de lo que tú necesitas salir cuanto antes una situación que no mejora en tu vida sino que ha ido a peor y no sabes por qué no sabes qué está ocurriendo sí te digo que viene un final y viene completamente un cambio de esa situación pero esto siento que no debe no tiene que sentido con el amor o sea esto no tiene nada que ver con el amor bien entonces veo la lectura muy marcada para escorpio en tema amor y en tema cualquier otra cosa familia por ejemplo tema económico tema lo que sea así que vamos a mirarlo por dos partes vamos a ir primero con esto la situación que hay que tú la estás sintiendo como un caos en tu vida vale y que no cambia no hay cambio no hay cambio solamente ves que no hay cambio y la situación ha podido ir a peor y luego vamos con la posible infidelidad o traición que hay ahí vale vamos a ver escorpio que es lo que está ocurriendo ahí que no cambia y y la carta de la muerte paje de espadas y suma sacerdotisa siento un poco entre situación que tú estás pasando porque bueno tómalo por karma por lo que sea hay que vivir esa situación pero a la misma vez siento un poco energía en tu vida una energía densa muy densa vale y esa energía puede venir por alguien vamos a ver rey de copas as de bastos 6 de espadas 4 de copas 2 de bastos y as de espada vale realmente la situación desaparece realmente das un salto das un giro completo de la situación escorpio y todo llega a su final bien de hecho te vuelvo a repetir que hay un ciclo vale aquí tenemos unas otras y un tercero todo esto estás pasándolo en parte porque ha sido un camino de tu vida un camino difícil muy difícil sí pero has tenido que vivirlo ten en cuenta que cuando pasa eso hay un camino que tú tienes que pasar por ahí y tienes esa etapa de aprendizaje es porque otra etapa superior y más positiva va a venir después bien te dije que siento una energía posiblemente de alguien contra ti no te lo descarto vamos a mirarlo vale y luego ya vamos al paso de de las personas que sean poco infidelidad donde estés tomando la lectura vale pero vamos a incluir los a todos ahí vamos a ver esa energía mira la carta de la muerte de nuevo se ha vuelto es tu signo escorpio pero también puede hablar de alguna energía densa la carta de los enamorados y la carta del carro reina de copas 8 de pentáculos el mago 5 de bastos si hay una energía esa energía te está actualizando posiblemente en tema económico siento que donde más es ahí vale también veo un poco tema familia incluido bien o sea que puede ser que sientas que el obstáculo principal está en torno a familia o en torno a economía pero más o menos está en esos puntos 7 de pentáculos la justicia pues hay un karma también aquí o sea hay una situación que te ha sido destinada a vivirla por un aprendizaje no entiendes porque ahora mismo es aprendizaje pero está ahí reina de espadas y 7 de bastos hay una persona escorpio que está todavía ahí en tu presente digamos que es una persona que tú has dejado atrás has dejado ir posiblemente pero no del todo a ver tú has querido al mejor cortar lazo o la persona lo has cortado más o menos ha dejado de hablarle no le has hablado poco pero esa persona a día de hoy sigue ahí posiblemente no lo has cortado del todo como deberías ese es el detalle que te dan la carta del juicio y hace pentáculos hay una vuelta de esa persona durante la semana esa persona contactará contigo te llamará te buscará de algún modo o te mensajeará y ahí es donde te vas a dar cuenta que es esta persona porque te vas a dar cuenta ahí porque automáticamente al hablar con esa persona todo se va a revolucionar y vas a verlo clarísimo ya te vas a dar cuenta que esa persona cada vez que entra en tu vida cada vez que te contacta cada vez que aparece algo se genera en tu energía y es esto lo que se está generando bueno esto más bien ¿qué es lo que deberías hacer? dejar a esa persona cuanto antes definitivamente y la carta de la muerte aquí te digo que habla de un final dejas definitivamente a esa persona atrás para siempre lo vas a comprobar esta semana con esa llamada con ese mensaje yo siento ese contacto muy fuertemente vamos con los escorpios que creáis que hay una persona que os está traicionando engañando modos de infidelidad que es lo que veo sobre todo pero ten en cuenta que podéis estar también incluidos en esta lectura porque no para todos es una infidelidad de pareja puede ser una infidelidad de otra cosa una amistad que esté hablando por detrás de ti un familiar que esté hablando por detrás de ti cualquier cosa pero bueno vamos a mirar esta línea la carta de la fuerza y la luna si hay un engaño claramente hay un engaño ¿vale? vamos a ver cuál es exactamente de que va ese engaño con la fuerza que va ese engaño y la otra pues que va ese engaño que va ese engaño la otra mitra la otra sino designer como y las Reina de Pentáculos, Tres de Espadas, El Diablo, es un gran engaño, Caballero de Espadas, quizá no te lo esperes, la carta de la muerte, hay una energía muy densa debido a ese engaño, Scorpio, o sea, aquí estamos hablando también que hay una energía en tu vida, pero viene, dada por la persona que está mintiéndote, la carta del carro, Ocho de Pentáculos, La Templanza, y Cinco de Bastos. Vale, los que cuadráis esto en tema sentimental, os diría que el engaño va de que hay una tercera persona, y también algo económico oculto bastante fuerte, lo más fuerte que veo es ahí, en el tema económico. Te hablan de una persona que puede estar metida, metido en algún tipo de, vamos a poner, voy a ver cómo lo digo, puede estar metido en algún tipo de situación sucia, trabajo sucio, estafa, algo así. Digamos que hay un gasto económico también, que tú has estado viendo, un tanto extraño, que no sabes por dónde viene, y yo casi que te diría que hay como algo que es un poco tapadera, o sea, algo que esta persona no quiere sacar a la luz, pero la situación está en que el dinero que tú no ves, el dinero que desaparece, el dinero que tú estás viendo que se marcha, que se fuga, y no sabes a dónde, siento que va a esto, a eso que está oculto, o sea, es como algo, imagínate, a lo mejor una persona se ha metido en algo sucio, algo de lo que necesita salir a día de hoy, pero para salir de ahí necesita hacer un pago económico, ¿vale? puede ser el caso. Quizá esta lectura, esto último, no es para todos, pero sí siento que mucho necesitabais escuchar esta verdad, porque es algo duro, es algo duro, ¿dónde está metido esa persona? Y yo te diría, Scorpio, que en el momento que tú sepas esto, viene ese final, porque vas a salir corriendo de ahí, o sea, esta relación termina para siempre, porque tú vas a salir corriendo, no te esperabas nunca lo que podía haber aquí oculto con esta persona, y te digo que es algo donde de verdad no vas a querer meterte, ahí te dejo, ¿vale? hasta ahí puedo leer, porque todo esto puede tener una trama por detrás ya importante para muchos de vosotros, pero esa trama ya es algo más particular de cada uno. Bueno, Scorpio, aquí os dejo con vuestra lectura, dejadme el like si os gustó, suscribíos al canal, activad la campanita, los que no estéis suscritos todavía, si os gusta el canal, y nos vemos en tus siguientes lecturas.